La verdad que sí, trabajando mucho con el TC, principalmente, enfocándonos ahí. Ya dejamos atrás el campeonato del año pasado porque ahora hay que arrancar de cero. Bueno, tuvimos dos carreras de invitado en el Moura que nos sirvieron mucho para estar entrenado, para estar arriba de un auto y para ir probando cosas nuevas. Y bueno, se está trabajando en el Torino, tuvimos que cambiar de marca, que por ahí no era lo que queríamos y esperábamos, pero bueno, se dio así. Y se está trabajando para hacer el año de la mejor manera, con mucho profesionalismo, ya el motor se encuentra en los talleres de Eduardo Alonso, que va a ser mi motorista este año, y bueno, se está en proceso armado y el auto está prácticamente terminado, así que apenas lo tengamos terminado vamos a estar probando. Hubieron muchos cambios reglamentarios y a todos los equipos se nos atrasó un poco la entrega de los elementos y bueno, eso complica los plazos, pero se está trabajando, se va a llegar bien, en nuestro caso estamos beneficiados que el auto lo tenemos bastante avanzado, así que seguramente que la semana previa a la primera competencia vamos a estar haciendo alguna prueba en la plata. En Europa de pretemporada y con esta ya chance concreta, de que vas a correr las 24 horas de Nürburgring en Alemania, con un Porsche, contame cómo surge esta posibilidad. Tengo buena relación con Juan Cruz Álvarez, lo conozco hace muchos años desde que corría en karting, él es un poquito más grande que yo, y bueno, él en su momento corrió en Europa, yo también en distintas categorías, pero bueno, somos pocos los pilotos, fuimos afuera y él corrió el año pasado unas carreras con un Porsche en Europa, le fue bien, vi que tuvo buenos resultados y para este año estamos organizando para hacer las 24 horas de Nürburgring y se comunicó conmigo, me comentó la alternativa, quiere armar un equipo, digamos, con buenos pilotos para tener chances de poder pelear la carrera, y bueno, la verdad, agradecerle a él que me tuvo en cuenta, a Sergio Rodríguez, que es quien está al mando del proyecto, que también me tuvo en cuenta, la verdad que es una buena oportunidad, y bueno, el objetivo estará en terminar la carrera, en aprender, nunca corrí una carrera de larga duración, con cambios de piloto en autos, así que la verdad que va a ser una nueva experiencia, esperemos hacer un buen equipo y, bueno, nada, este año ganar experiencia, obviamente iremos a luchar por tener el mejor resultado y por representar de la mejor manera de mi parte a toda la gente de Neuquén, de los otros chicos a sus ciudades y, bueno, también a todos los argentinos.